¿Por qué movemos algunas cosas? Ya empecé a grabar, así que a partir de este momento ya están todos siendo llevados hacia el Ether una vez más. Bueno, hoy vamos a trabajar estrés, como les dije, ya tengo planteada ahí mi mesa, así va a estar trabajando, vamos a estar trabajando con los cuatro elementos hoy, agua, tierra, aire y fuego. Para liberar estrés, ansiedad, depresión y comenzar a ponerle orden a nuestro interior. La práctica lo único que van a hacer hoy es relajarse, tomar agua, vamos a tomar agua ahora sí, para que la energía, como les digo, siempre se impregne en todos y corra y fluya más rápidamente. Hoy va a ser una experiencia completamente nueva, o no, o quizás no, también puede pasarles que no les mueva nada, digamos, no les mueva nada en cuanto a sentimiento, pero hoy vamos a relajarnos. Vamos a estar trabajando con un símbolo llamado Zen, bien fácil de reconocer porque armoniza. Quiero ver si alguien más puede entrar, si no ya vamos a comenzar, vamos a ponerle una musiquita tranquila, hoy no hay nada más que eso, vamos a relajarnos, a pensar, a intencionar en todo lo que queremos dejar, vamos a intencionar bajar los decibeles nuestros, esa ansiedad que nos corroe también. Vamos a intencionar, vamos a pensar que todo eso se va a ir a partir de este momento, va a comenzar a irse dentro de este momento. Este es el momento en el que ustedes tienen que poner en 20 minutos, media hora, lo mejor de ustedes. Hasta donde puedan, pero siempre intencionando lo mejor. Y que en nuestro interior se ordena todo. Porque si la casa está limpia, si la casa está en orden, todo lo demás se moverá alrededor nuestro. Bueno, voy a proceder, les voy a mostrar aquí la mesa nuevamente. Tengo un cactus, un pequeño cactus simbolizando la tierra. Tengo el reino vegetal, tengo agua, tengo un cuarzo, perdón, los cuarzos que representan la tierra también. Tengo aquí un saumerio para hacer el aire y allí una vela en la que haremos la representación del fuego. Vamos a elegir una musiquita muy tranquila. Ustedes, si quieren, vayan relajándose, vayan al baño, si tienen que ir, porque una vez que arranca, ya comienza nomás. Así que aprovechen. Voy a buscarles una linda musiquita. Ya están en orden, ya están. Ustedes díganme. Vamos a comenzar entonces. Gracias. 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 Ponte cómodo y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración, que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Ponte cómodo, cierra los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo. Y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz. Retengo uno, dos, y exhalo todas las toxinas. Inhalamos. Retengo uno, dos, tres. Tres, y exhalo todos los problemas. ¡Qué bien se siente! Inhalamos alegría. Retengo uno, dos, tres, cuatro. Y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Muy bien. Inhalamos paz. Y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora, iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita. que a medida que pasa por los párpados, se relaja. Y ésta se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, la ilumina, relaja, y hasta queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza, esta luz va creciendo. y ahora está en el cuello que lo rodea y relaja. Pasa a los hombros y les brinda calor. Y pasa al pecho, donde te rodea, abraza y te llena de paz. Sientes como esta luz crece y crece, y pasa por tus muslos, rodillas, y baile mirando los dolores, pantorrillas, te abraza los tobillos, y pasa a los pies y los masajea. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido e iluminado todo el cuerpo. Esta es tu propia energía. ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa, que el cuerpo físico ha quedado inmóvil, relajado, que es el mejor momento para viajar. y desgrかza el tiempo para viajar, Gracias por ver el video 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 Y exhalo Y solamente suelto Y todo Inhalo Y el aire y Y Y Y Y mi mente se abre Y Inhalo Y 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 el aire Y el aire Y el aire Y Y Y Y Y Y Y Y el aire Y la luz se muestra Y Y Y el aire sale de mí Y todo en mí se abre Y Y Y entrego Y 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 El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Y así, muy lentamente, comenzamos a mover las piernas, muy lentamente. Nuestros dedos, dedos de los pies, pero siempre en movimientos muy lentos. Nuestros dedos, comenzamos a tomar conciencia de nuestra verdadera realidad, de la que hemos creado. Pero también somos conscientes que hay otra realidad, que aún podemos seguir cambiando la que hoy conocemos como real. ¿De qué nos sirve estar en la vida tan depresivos, tan ansiosos? Si las cosas tienen un orden y nosotros realmente somos los que creamos esa realidad. Dadas diferentes circunstancias, sí, pero en la realidad es la que vamos creando a cada instante. Vamos moviendo las piernas, las rodillas. Si hay algún movimiento un poco más leve que otro, no importa. Si hay que bostezar, hay que bostezar y háganlo con la boca bien abierta, ya que ahí liberamos mucha energía. Estamos tratando de liberar todo lo que no nos pertenece. Si sentimos algún poquito de dolor, podemos imaginar una turmalina. Y si no la conocemos, no importa. Imaginemos una piedra, una piedrita negra y la situamos en el lugar del dolor. Y visualizamos, esa piedra absorbe completamente todo tipo de dolor o malestar físico. Absorbe la depresión. Siente como el cuerpo absorbe la energía del corazón. Siente como el corazón gira y gira. ve como la luz verde recorre tu cuerpo y va sanando liberando y quitando toda angustia y depresión abrimos la boca y dejamos que vaya, que se vaya juntamos las palmas de la mano y pensamos equilibrar chakras agradecemos a quienes nos asistieron gracias, gracias, gracias muy bien, ahora sí volvemos a la tercera dimensión nos han estado acompañando los que necesitamos que estén ahí están los cuatro elementos dando vueltas la llama bien larga y les digo, el vaso central el vaso central está cargadito de burbujas pero de buena energía ahora se las voy a mostrar a ver si puedo a ver si se alcanza a ver si se ve a ver bueno, no sé si se alcanza creo que sí todo eso todas esas chiquititas que se ven acá en el fondo toda esa es la carga vibracional que que junto muy bien bueno, ya que está me la voy a tomar así que salud por ustedes y por nosotros y todas aquellas personas que a partir de hoy decidieron cambiar el camino bueno, se me fue un poquito bueno, ahí estamos ahora sí es tiempo de escuchar a mi gente así que a Loli la veo muy feliz ahí la veo feliz la veo a Ana la veo a Gra la veo me veo a mí a Francisco que entró recién pero se lo ve también liberado así que escuchamos a Loli bien buenos días a todos bendiciones para todos de verdad que sí este un viaje maravilloso este entre con ciertas preocupaciones que tenía en la cabeza y se disolvieron por completo me llevaron directamente al espacio ajá los colores del espacio directamente como una combinación de violetas en degradé y las estrellas ok y después me mostraron una pirámide ok dentro de la pirámide entraba como una energía ajá el pie directamente hacia el centro y me ubiqué dentro de la pirámide ok y alrededor dentro de la misma pirámide alrededor de mí estaban como las rocas de el círculo ese que en Tom House perdón el círculo el círculo de Tom House ¿qué se dice? el que es donde están las rocas estas ah sí, sí, sí ok ahí me ubiqué es Tom House exactamente allí me ubiqué bien y nada decidí recibir la energía tenía la energía como un remolino desde arriba hacia abajo hacia mí ok pero dentro de esa pirámide y en ese círculo y nada estoy feliz tranquila de maravilla genial estuvimos trabajando sí, claro estuvimos trabajando ahí les voy a mostrar estoy buscando para que vean qué es lo que habla Loli porque Stonehenge es es la meca celta a ver a ver si las puedo ahí estamos a mí me pasó me pasó justamente con Stonehenge cuando ahí moví un cachito cuando fui a la quinta dimensión vi Stonehenge ahí está a ver si se ve ahí allí mismo estuve bueno perfecto aquí aquí yo también estuve en un círculo en el círculo con unos amigos y bueno es más o menos si uno se pone a pensar es más o menos donde donde estamos situados en este momento en mi mesa pero en realidad ahí estamos a ver voy a quitar acá y ahí van a ver si si ustedes se fijan es un mini Stonehenge acá están las piedras acá en este momento hay cuatro porque estoy trabajando con cuatro pero cuando hacemos otros tipos de técnicas también trabajamos con más piedras y con bueno y logramos eso que hiciste vos perfecto excelente me encantó gracias gracias ahí está se alcanza a ver lo que hicimos hoy ahí está bueno gracias Loli gracias a ti Santi a ver quién más sigue Gladys Roxana Alma bueno Catery llegó recién y Francisco alcanzaste a escuchar un poquito de música aunque sea algo te liberó bueno les quiero recordar que hemos reabierto la inscripción para el curso del primer nivel de Tameana esta es otra de las técnicas les quería mostrar hoy pero Loli vos que has experimentado varias ya técnicas encontrás todas diferentes y todas liberadoras pero todas son diferentes ¿verdad? ¿cómo las sentís? todas son completamente diferentes la sensación durante el proceso diferente todas te llevan a un sitio y todas te dan un descubrimiento diferente al principio hay gente que no las siente yo al principio no lo sentía y después posteriormente pues me fui conectando evidentemente ¿ok? genial genial bueno aquí ya les dejo entonces esta clase grabada esta sesión grabada quiero decir y aquellas personas que quieran aprender todas estas técnicas me contactan ya tienen el grupo varios grupos tienen si entraron por el Facebook me contratan me contratan me contactan a mí también me pueden contratar porque hago sesiones personalizadas me contactan ahí Merlín con Y Merlín Argentina por el también pueden encontrarme en Telegram el grupo es Merlín Argentina Santiago Gorza con Z mi apellido y a través de los dos grupos de WhatsApp que hacemos cada jueves y cada viernes los jueves a las 9 de la mañana hora Argentina a través de la Academia Mystical y los viernes a partir de las 10 de la mañana hora Argentina en Sabiduría Sagrada los cursos les cuento que tienen la opción también además de aprender tienen la opción de tener una certificación avalada por las escuelas así que aprovechen esta oportunidad 12 dólares 12 euros o 2000 pesos para la Argentina lo pueden hacer por Paypal por Mercado Pago fíjense la opción que a ustedes les parezca muchas gracias síganme también tengo YouTube Santiago Gorza o Meditaciones Salmágicas que ahí es donde voy subiendo todas estas cositas muchas gracias y espero que se anoten nos vemos chao ¿sí? 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 ¿sí?